muy buenas a todos y bienvenidos a otra vídeo review de zucocity.es la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en españa como se puede ver en la imagen hemos incluido una nueva marca en el catálogo y esta es la marca odys y hoy vengo a presentaros su modelo portable que es el odys sign con cable lightning y cable cipher el cable cipher que luego explicaremos más en detalle básicamente es un cable que tiene daqui amplificador en el mismo auricular odys es una marca americana que hace auriculares con tecnología plenar magnética y el odys sign es el modelo de gama de entrada que han hecho vale o también denominado modelo portable entre los accesorios incluidos tenemos un cable jack que como se puede observar tiene una conexión en ángulo que luego veremos cómo cómo funciona en esta versión también se incluye un cable con conexión lightning y que se llama cable cipher porque además incluye un control remoto que consiste en que tiene daqui amplificador integrados igualmente aquí tenemos de nuevo la conexión está en un ángulo agudo que es para conectar los auriculares hay que decir que hay dos dos versiones de odys sign una es con el cable cipher que es la versión que está unos 600 euros luego tenemos la conexión con el jack normal a unos 509 euros el resto de accesorios se incluyen en esta caja y consisten en un adaptador de 3 y medio a 6,3 y en los manuales de instrucciones y por último tenemos una funda con el logotipo de odys para meter dentro los auriculares los auriculares odys sign como se puede observar son unos auriculares muy discretos y no llaman tanto la atención como podrían ser otros modelos como un sonus faber por ejemplo es un diseño muy monocromo es totalmente negro no tiene colores no tiene maderas no tiene nada es un único color y que nos da un aspecto muy discreto en lo design es un auricular muy agradable tener en las manos da una sensación de ser un auricular muy robusto y que además está perfectamente rematado no es muy ligero hay que decir pero está esto es porque está hecho todo en metal y en piel además está perfectamente rematado igualmente y esto da un aspecto de auténtica calidad en el lateral de la copa tenemos la conexión giracional que básicamente nos va a permitir girar el auricular hasta 180 grados por otra parte para hacer adaptar el auricular a nuestra cabeza tenemos aquí la diadema que se va deslizando como hemos visto antes los cables que además son anti enredos tienen una conexión que es un poco extraña esto es porque el auricular tiene en su orificio jack cierto ángulo que hace que el cable se tenga que introducir de la siguiente manera dentro de las almohadillas tenemos el logotipo de odys y son unas almohadillas que no van a abarcar toda la oreja y se van a apoyar en ella además tienen un acolchado que está bastante bien y dentro de la media las copas también van a poder ajustar su altura hacia arriba y hacia abajo el odysign es un auricular muy fácil de mover no va a hacer falta ningún tipo de amplificación a la hora de escuchar música y es un auricular que como hemos dicho se considera planar magnético al igual que el opo pm3 que estos serían unos de los únicos portables de gama alta que podríamos considerar el cable cypher que hemos mencionado antes tiene una conexión lightning y de lo que sirve es porque incluye dentro de este control remoto un jack amplificador y dsp esto hace que permita guardar ecualizaciones con la aplicación de odys hay dos formas de obtenerlo o bien en un pack en el que ya está incluido o se puede adquirir separadamente el odysign es un auricular cerrado que tiene buen grave y sobre todo tiene unos medios bastante adelantados y esto es muy típico en el sonido de odys que es que el medio siempre es protagonista por contra agudos no tiene muchos y serán bastante relajados y la escena va a ser tirando a pequeña modelos similares o competidores de lo design sería sobre todo el opo pm3 ya que están en un rango de precios para un auricular on air ya tirando a elevado el odysign va a tener más grave mientras que el opo pm3 va a ser un sonido más neutral por otro lado el opo va a ser más cómodo porque a la hora de poneroslo en el oído va a tener más hueco en la oreja hay que decir también que el opo pm3 es un auricular que no es tan portable como lo design y es que el opo pm3 se acerca más a un intermedio entre on air y over air hay que tener en cuenta también que lo design tiene la contra de que el cable va a ser propietario por el tema del ángulo entonces siempre vamos a tener que estar pendientes de esto a quien recomendaríamos los odysign el odysign es sobre todo para alguien que quiera un auricular on air premium y que esté hecho con buenos materiales y para la música cañera sobre todo rock pop electrónica y hip hop si queréis venir a probarlo ya sabéis que podéis venir a nuestra tienda en valencia si tenéis cualquier consulta podéis hacerlo a pie de vídeo por favor dadle al like muchas gracias y hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.